¿Qué será de aquel rico que a escondidas nos miró? Y el testigo del amor que nació entre vos y yo Nunca supe si llegó a la altura y hoy se ve que no Y aunque el mundo entero te esperaba Decidiste todo abandonar Que a su sitio todo iba a llegar Y hasta el tiempo grabado en mis manos Salió en busca de tu corazón Que una tarde esperando quedó No saber llegar al fin El camino por seguir Cada paso de este ser Par y dese por volver La nostalgia de tu bien Sobrevuela hermosa mi desten Nuestra herida imagen del futuro Que tolera mi ansiedad de andar Y a mi voluntad logro engañar Esta herida que clama sosiego Que no encuentra el sitio al que dejó Tu partida de nuestro rincón Nunca supe si llegó a la altura y hoy se ve que no Y aunque el mundo entero te esperaba Y aunque el mundo entero te esperaba Decidiste todo abandonar Que a su sitio todo iba a llegar Y hasta el tiempo grabado en mis manos Salió en busca de tu corazón Que una tarde esperando quedó Que una tarde esperando quedó Que una tarde esperando quedó Que una tarde esperando quedó